¡Suscríbete al canal! El diputado Juan Pablo Guanipa hace importantes pronunciamientos en la entidad zuliana. Escuchamos sus declaraciones. Si algún estado ha sufrido la tragedia del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, es el estado Zulia. Si algún estado ha pasado por una situación inaceptable en materia de servicios públicos, en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, es el estado Zulia. Y hoy queremos ratificar nuevamente nuestra solidaridad con todos los zulianos en medio de esta gravísima situación que estamos viviendo. Hoy, en el estado Zulia, hay una realidad impresionante en materia alimentaria. Lo que está sucediendo con nuestros niños y con nuestras personas mayores, que están muriendo porque no tienen cómo alimentarse, es algo que clama al cielo. El sistema educativo está totalmente colapsado. La deserción escolar, fundamentalmente porque los niños no tienen ni buena educación ni buena alimentación en las escuelas, es también impresionante. La situación del servicio de aseo urbano nos tiene en cada esquina con un basurero montado por la misma gente. La situación en materia de gas y de agua es totalmente inaceptable e inaguantable. Y la situación del servicio eléctrico también está cada vez en una situación y realidad inaceptable. Si vamos al tema del transporte público, también tenemos la realidad en nuestras calles de sistemas de transporte del siglo pasado, del siglo antepasado, que nos hacen ver que tenemos que buscar una solución a todo este problema. Y mientras tanto, la dictadura de Maduro no le dice nada al país con respecto a los problemas que está viviendo. No hay ninguna intención de buscar solución a los problemas, porque lo hemos dicho y lo ratificamos. No solamente es un problema de ineficiencia, no solamente es un problema de corrupción. Esos dos problemas están allí y son una realidad. Pero es también una estrategia del gobierno dictatorial de Maduro para quebrar a la sociedad venezolana. Para que la sociedad zuliana y la sociedad venezolana se dedique únicamente a ver de qué manera subsiste, sin poder ponerle atención a la problemática económica, social, política que vive nuestro país. Y mientras tanto, la farsa de la Asamblea Nacional Constituyente no resuelve absolutamente nada. No fue elegida por el pueblo. No fue convocada por el pueblo. Y lo que está haciendo es terminar de acabar con la democracia en Venezuela. Son tan bate quebrados los de la Constituyente que la propia Presidente dejó el pelero y se fue de Vicepresidente y dejó votada esa Asamblea Nacional Constituyente. Y hoy en el Zulia y en Venezuela lo que estamos sufriendo es tragedia y calamidad. Pero más allá de eso y a pesar de todo eso, nosotros tenemos que denunciar que lo que ha pasado en los últimos días en el Estado Zulia con respecto al servicio eléctrico es algo que no podemos seguir permitiendo bajo ningún concepto. Hemos visto cómo desde el Consejo Legislativo del Estado Zulia se ha sancionado una ley, una ley supuestamente para beneficiar a la gente frente a la situación del servicio eléctrico. CLEES aprueba ley para la protección y el uso eficiente de la energía eléctrica. Esta ley establece varias cosas. Quizá la más importante está en el artículo 14 de la ley. El artículo 14 de esta ley establece que cuando cualquier persona, cualquier familia, sea agraviada por la mala prestación del servicio eléctrico, por altas o bajas intempestivas de la electricidad que dañan los artefactos eléctricos, esa familia tiene que ser indemnizada pagándole el dinero que cueste el artefacto dañado o colocándole un artefacto de igual o mejor calidad. Eso lo dice el artículo 14 de esta ley para la protección de materiales estratégicos, uso eficiente y racional del sistema eléctrico en el Estado Zulia. Y yo quiero informarle hoy al pueblo del Zulia que por una orden dictada desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, una orden particularmente dictada por el señor Pedro Carreño, que nos preguntamos nosotros, ¿qué tiene que ver ese señor con el Estado Zulia? El gobernador del Estado, usurpador de la gobernación del Estado Zulia, el señor Omar Prieto tomó la decisión de seguir la orden de no ponerle el ejecútese a esta ley del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué la decisión de no estamparle el ejecútese a esta ley que al menos tiene un artículo que va en beneficio de los usuarios del servicio eléctrico? ¿Por qué el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que decidir qué es lo que se hace en el Estado Zulia? ¿Por qué el usurpador del Zulia no asume su responsabilidad para atender al Zulia, sino para responder a las órdenes que le dé Nicolás Maduro o Pedro Carreño? ¿Dónde está el proceso de descentralización del que habla la Constitución venezolana? ¿Dónde está el proceso de regionalización? ¿Dónde está el cumplimiento de aquella máxima según la cual la solución de los problemas está, donde los problemas se producen? Si había una ley que establecía la posibilidad de indemnización de las personas que sufren por el pésimo servicio eléctrico, ¿cómo es posible que se haya decidido no ponerle el ejecútese? Sencillamente porque hubo una orden de un capitán del ejército venezolano que no tiene ninguna injerencia en los asuntos del Zulia. El Zulia tiene que exigir respeto. El Zulia tiene que exigir consideración. El Zulia es el Estado que más está sufriendo. La crisis eléctrica en Venezuela. Y por eso el Zulia tiene la necesidad y el derecho de levantarse. Y así como hoy estamos denunciando al usurpador del Estado Zulia, cobarde, títere de Carreño, títere de Maduro, también tenemos que decir con toda responsabilidad que vamos a acompañar las acciones que está realizando la Asamblea Nacional y que esta semana toma el Estado Zulia. Vamos a acompañar la sesión que se realizará el día miércoles en la Universidad Rafael Urdaneta para que desde el Zulia se discuta la problemática de los servicios públicos en nuestro Estado. Y sin duda alguna el día jueves vamos a acompañar la marcha que saldrá desde las 9 de la mañana del Estadio Alejandro Borges porque el Zulia es un Estado de gente de combate. El Zulia es un Estado de gente de lucha. El Zulia es un Estado de gente que ha dado muestra de su decisión de respaldar la democratización de nuestro país. Así que hoy por hoy, cuando estamos sufriendo la crisis más grave en la historia del Estado y del país, queremos decirle a los zulianos que estamos con ustedes, que los acompañamos, no solamente en la palabra, sino que los acompañamos en la acción y que vamos a estar dando la pelea hasta que la solución del problema se presente. Y la única solución al problema eléctrico del Zulia, la única solución al problema de los servicios públicos, la única solución al problema de la hiperinflación, la única solución al problema económico, social y político que tiene Venezuela es que se vaya Nicolás Maduro de la presidencia de la República y que podamos reconstruir a este país. Y eso tenemos que lograrlo con la presión política, con la presión social, con la presión institucional, con la presión militar, con la presión internacional, de manera que toda esa presión se convierta en la fuerza que haga que Maduro se vaya de la presidencia de la República y que podamos reconstruir al Zulia y a Venezuela. Quiero terminar diciéndole a los zulianos y a los venezolanos que todos tenemos una responsabilidad con este país, que es el momento de la unificación de los esfuerzos para lograr ejercer esa presión que permita el cambio político en Venezuela. Maduro no va a salir por demócrata, Maduro va a salir por la presión que el pueblo de Venezuela, acompañado de la comunidad internacional, va a hacer para que rescatemos la democracia, para que rescatemos la institucionalidad, para que rescatemos la economía, para que rescatemos la sociedad, para que rescatemos los derechos de los venezolanos y particularmente en el caso del Zulia, los derechos de los zulianos. Así que aquí estamos y seguiremos dando la pelea hasta que logremos la libertad y la democracia del Zulia y de toda Venezuela. Todo es un caos, todo, absolutamente todo. Y lo podemos graficar. Tú estás durmiendo y sientes la incomodidad de no contar con el servicio eléctrico. Pero te medio despiertas y no tienes agua para bañarte. No tienes gas para hacer el café y para hacer la comida. Y sales a la calle y resulta que el transporte público es una calamidad. Y vas en una chirrinchera, en un camión de estaca, o hasta en una cava y ves como los semáforos no sirven absolutamente para nada y como las calles están totalmente deterioradas. Servicio de agua, servicio de cloacas, servicio de electricidad, servicio de aseo urbano, servicio de transporte público, servicio de vialidad, servicio de semaforización. Todo está colapsado en el Zulia y en Venezuela. Absolutamente todo. Y por eso siempre decimos que ante esta situación tan dramática tenemos que ubicar claramente el responsable. Cuando uno ve lo que pasa en los hospitales en el Zulia y en Venezuela, cuando uno ve lo que pasa en las escuelas, cuando uno ve que la gente muere de hambre, evidentemente que uno tiene que decir esto no puede continuar, esto no puede seguir. Venezuela no merece esto. Si como sociedad nos equivocamos, ya hemos pagado con creces todo lo que una sociedad debe pagar por cualquier error que haya cometido. Y por eso, no solamente estamos trabajando duro, sino que le pedimos profundamente al pueblo del Zulia y de Venezuela que todos nos unamos en favor de la búsqueda de una solución a este problema. Y el origen del problema es político. El origen del problema es político. Y las decisiones políticas han ocasionado un perjuicio económico y social en Venezuela. Por eso la raíz del problema es la presencia de Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Si todos ubicamos eso claramente y todos ubicamos a Maduro como el gran responsable de la crisis que tiene el país, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y la Constitución venezolana establece claramente los mecanismos para que se produzcan acciones concretas que permitan que tengamos un cambio en el país y que se respete la vigencia de la Constitución. Nosotros hemos leído muchas veces el artículo 333 de la Constitución venezolana. Y ese artículo dice que en cualquier momento en el que no se dé la vigencia de la Constitución es una obligación de todos los ciudadanos, en vestidos o no de poder, la responsabilidad de luchar para que se rescate la vigencia de la Constitución. Por eso, insisto, la presión tiene que ser política, la presión tiene que ser social, la presión tiene que ser institucional, la presión tiene que ser militar y la presión tiene que ser internacional para que juntos podamos producir el cambio en Venezuela y la reconstrucción de nuestro país. Venezuela tiene futuro y ese futuro comenzará cuando saquemos de la Presidencia de la República a Nicolás Maduro. José Manuel Olivares es un líder social de Venezuela, más que un líder político, es un líder social, graduado de médico con especialidad en oncología, es decir, experto en una enfermedad que tanto daño causa a la población. Y ha salido a articular la protesta social. José Manuel Olivares ha salido a la calle a sentar en la misma mesa a los médicos, a las enfermeras y a los enfermeros, a los guianalistas, a los nutricionistas, a los odontólogos, al personal de los distintos hospitales, a todos. Y eso ha permitido que se den protestas en Caracas, en Vargas y en toda Venezuela, de manera que el sector salud es quizá en este momento, junto al sector profesoral, el más activo en la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela. Ya el gobierno lo ha perseguido en distintas oportunidades. El año pasado pusieron preso a su hermano, que estuvo varios meses detenido sin haber cometido ningún delito. Que después salió su boleta de escarcelación y no lo liberaban. Y lo liberaron cuando le dio la gana a la gente del SEBIN. Cuando José Manuel comenzó a articular nuevamente toda la lucha social, especialmente en materia de salud, de una vez le llegó la amenaza. Y le dijeron, tú no escarmientas, vamos entonces ahora por tu familia. Y han ordenado la captura de su esposa, que tiene un bebé de tres meses de nacido y que está dándole lactancia materna como forma exclusiva de alimentación de ese niño. ¿A dónde va a llegar este régimen dictatorial? ¿Qué es lo que ustedes piensan que van a hacer con Venezuela? ¿Cómo es posible que ustedes, tan asustados como están, tan cobardes como son, arremetan en contra de una señora que su único pecado es ser esposa de José Manuel Olivares, que ha dado una lucha como la que ha dado por la libertad de Venezuela? Así que toda, absolutamente toda, nuestra solidaridad con José Manuel Olivares y con su familia. No se dejen agarrar, no se dejen agarrar y hagamos todo el esfuerzo para seguir luchando y lograr que este país pueda lograr su cambio democrático que es el camino para su reconstrucción. Parece que lo que le ha hecho una marcha que no se vea justamente en el sistema eléctrico. Sin embargo, ¿en qué momento el Estado suya llegó al Estado de tanta óbio con ustedes con todos los derechos? Todo ha sido un proceso paulatino de deterioro. El deterioro lo hemos venido viendo desde hace ya algunos años. Lamentablemente, en el momento en que en el Zulia comenzaron las expropiaciones y se acabó con fondos productivos, se acabó con las empresas que proveían servicios a la industria petrolera y se acabó con la economía regional, en el momento en que comenzó a declinar la producción de petróleo en el Zulia, el mejor petróleo de Venezuela es el petróleo del Estado Zulia y lamentablemente este desgobierno, este régimen dictatorial tomó la decisión de marginar al Zulia en la producción de petróleo. Todo eso fue deteriorando la realidad del Estado Zulia. Pero si a eso le agregamos la situación de los servicios públicos y cómo poco a poco se fue deteriorando, por ejemplo, el transporte público, nosotros decíamos hay que cambiar el sistema de los carritos por puestos y resulta que este gobierno lo logró. Lo logró porque acabó con los carritos por puestos, porque sencillamente el parque automotor se ha ido reduciendo porque es imposible comprar un caucho o comprar una batería y mucho menos arreglar un motor. Pero no solamente se acabaron los carritos por puestos, los buses fueron también deteriorándose y nunca más se vio un bus en Maracaibo. Y ahora el sistema de transporte ustedes saben cuál es. Camiones volteo, camiones cava, camiones chirrinchera, camiones destaca, ese es el sistema de transporte de la Maracaibo de hoy. Y así podemos ver cada uno de los servicios públicos y vemos cómo el deterioro se ha ido incrementando. El caso de los semáforos, por ejemplo, utilizaban los repuestos de uno para arreglar otro y hoy en Maracaibo casi no hay semáforos que estén funcionando. Y hemos visto casos concretos en los que la luz verde prende para los dos lados y se han presentado accidentes de tránsito sencillamente porque la gente todavía tiene un poquito de confianza, ve la luz verde y le da sin darse cuenta que el otro también le está dando porque también tiene la luz verde. Y así podemos ver cada uno de los servicios públicos. ¿Por qué llegamos a lo que llegamos en materia eléctrica? Llegamos a lo que llegamos en materia eléctrica porque aquí había una empresa que funcionaba. Es más, puedo decir con toda propiedad que el mejor servicio público que tenía el Estado Zulia era el servicio eléctrico. Maracaibo es pionera en materia de servicio eléctrico. Es la primera ciudad de electricidad en toda Venezuela. Bueno, estas fueron parte de las declaraciones que ofrece el diputado Juan Pablo Guanipa en la ciudad de Maracaibo en torno a la crisis eléctrica y de servicios públicos que afectan al Estado Zulia y la convocatoria que están haciendo los distintos partidos políticos y la sociedad civil a la marcha que se realizará el día jueves en la ciudad de Maracaibo. Cuando estamos en vivo en la ciudad de Maracaibo a las 10 y 25 de la mañana despedimos este contacto quien les reportó María Carolina Quintero para BPI TV. Las consecuencias están allí a la vista y mientras tanto nosotros en la... Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería Visítanos en Maracaibo Ciudad Ojeda a Carigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao y próximamente en Italia. Only for Men Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas CAEXport Envíos de carga aérea y marítima deja todo en nuestras manos Estamos ubicados en la 8200 Noroeste 30 Terras Doral Miami Tranquility Ad Doral Salón Anispa Estamos ubicados en la 9566 Norweb calle 41 del Doral Miami Paraguaná Caracas Paraguaná Paraguaná Pé정이 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.